Me llegó, un whatsapp Madre mía, es una foto Tony, ¿de qué color es este vestido? Es dorado con blanco, se la enviaré a Patricio, a ver de qué color lo ve Patricio recibiste la foto, ¿de qué color lo ves? Lo veo café con azul Tony Pero es dorado con blanco No, es café con azul Tony Pero Patricio es dorado con blanco No Tony, no, no es dorado con blanco Pinche vestido, solo hace enojar